Vamos a saludar al profesor Víctor Hugo García. Profesor, ¿cómo está? Gusto Salobal. Le habla Hugo Barriera. Estamos en vivo y en directo aquí en TV Noticias. ¿Cómo está usted? Hola, Hugo. Buenos días. Muy bien, muy bien. Un saludo a los espectadores igual. Un gusto, como siempre. Estoy leyendo un artículo de la Dolce VL que dice que... voy a leer la bajada de la nota. Dice, Israel y jamás se dirigen hacia, comillas, una guerra a gran escala, advirtió el enviado especial de la ONU para Oriente Medio, Tur Wenezlan, quien pidió el cese inmediato de los enfrentamientos. Ayer, profesor, yo en particular, digamos, seguramente usted también, y muchos nos impresionamos. Hasta algunos pueden haberse asustado con este bombardeo masivo sobre Israel que, bueno, gracias a la tecnología que posee Israel y que todos conocemos, su poder en ese ámbito, se logró evitar que cayera la totalidad de los misiles. Hay números que no son concordantes. Algunos hablan de 160, 200, otros 600 misiles. En fin, ellos tienen un escudo antimisil importante. Pero ya estamos prácticamente en una guerra no declarada, ¿o no, profesor? ¿Qué cree usted? Bueno, mira, es la normalidad, es una pena decirlo, pero es prácticamente la normalidad en el área, particularmente en el tema palestino-israelí, en conflicto desde 1949 en adelante, tras aprobarse la partición del territorio por la ONU del 47. Hubo conflicto muy serio el 14, ¿no es cierto?, 2014 y el 2019, y ahora está escalada nuevamente. Así que es una pena decirlo, pero ese contexto de la zona, del territorio, y particularmente de la relación entre Israel, ¿no es cierto?, y los palestinos, sí es preocupante, asusta, no es normal ver estos temas, y particularmente por la televisión, y prácticamente en vivo y en directo, salvo la oportunidad que tuvimos con la guerra del Golfo. Y es preocupante, ¿por qué? Porque hay civiles de por medio, y dadas las características del territorio, y de la densidad de población, es muy difícil solo seleccionar blancos militares. Así que sí. Y es un estado de guerra prácticamente permanente. Israel es un pueblo en armas, y buena parte de la población palestina está en las mismas condiciones, sobre todo los movimientos que se autocalifican como la resistencia palestina. Sí, la situación es compleja, coincido con usted en términos de que este tema de enfrentamiento es permanente, digamos, y hemos tenido todos los días, bueno, históricamente desde hace muchos años, incidentes, pero tengo la sensación que lo de ayer fue un paso al frente en términos de la belicosidad, digamos, del enfrentamiento. Lanzar 200 misiles en 5 minutos, no es una cuestión que ocurra todos los días. Ahora, a lo mejor, corríjame si no estoy en lo cierto, para eso lo he llamado, para que usted nos diga si estamos en lo cierto, a lo mejor, y a propósito de que esto es casi, comillas, rutinario, más importante que lo que pasa ahí, digamos, es lo que pasa con el resto del mundo, con Estados Unidos, y con el otro lado, digamos, porque Israel y los palestinos sabemos que tienen aliados que parten al mundo en dos, ¿o no? Sí, mira, esto es bien complejo. Por un lado, Estados Unidos, evidentemente, es un aliado incondicional de Israel, y viceversa, aunque muchas veces el aliado menor, en este caso Israel, actúa a contrapelo de lo que dice, ¿no es cierto?, su aliado principal, y la causa palestina, no es tan claro, fíjate, que tenga, por ejemplo, apoyo abierto de Rusia o de China, que sí lo tiene, el tema es más bien local, por ejemplo, el nivel de injerencia que pueda tener el Estado iraní, y que lo tiene, apoyando a todos estos grupos radicalizados que buscan debilitar a Israel, o enfrentar a Israel, sea en Siria, sea en el Líbano, sea en la Península Arábica, por ejemplo, en el conflicto yemení, o en la zona palestina, en donde sí tiene un rol activo, y además, hay que considerar, Hugo, el apoyo que la causa palestina recibe, y bien, por eso, de parte de sus hermanos árabes, en donde los emiliatos árabes, de repente, ¿no es cierto?, los mismos Estados ricos del Golfo Pérsico, apoyan financieramente a los palestinos, porque bueno, corresponde, lo que ellos hagan con ese apoyo es otro tema, pero aquí el rol clave, inclusive, más que Rusia, y más que China, en el caso palestino, es el tema del apoyo iraní, Hugo, por ahí va el tema, y por supuesto, si China y Rusia ven una oportunidad, para entorpecer las políticas de Estados Unidos en el sector, y en cualquier parte del mundo, evidentemente que lo van a hacer, por lo tanto, el conflicto no es solo una cuestión localizada, es un tema de dos, sino que, se regionaliza, y evidentemente, también tiene secuelas a nivel del sistema internacional, completo. Sí, recuerdo, durante la administración de Trump, y el traslado de la embajada norteamericana, ahora, no sé si Biden ha reaccionado, la verdad es que probablemente si lo hizo, yo no lo vi, no sé si ha reaccionado, pero evidentemente va a haber una reacción distinta, de Biden versus lo que pudo haber hecho Trump en este contexto. Y Trump estuvo en una política mucho más dura con el Medio Oriente en general, con los palestinos en particular, y apoyó muy irrestrictamente las políticas de Israel, ¿no es cierto?, del Estado israelí, que Israel tiene una estrategia de actuar sobre hechos consumados, ocupas territorios, avanzas después negocias, o simplemente no te retiras, y emitir respuestas que son masivas y que son contundentes. Ya podemos conversar respecto de qué hay detrás de esa estrategia. Biden ha tratado, evidentemente vio un giro, está tratando de que se reinicien las negociaciones entre los dos sectores, negociaciones que se cayeron en el 2014, y que explican a fin de cuentas la escalada desde ese año hasta hoy. Entonces Biden está tratando de que se retome el diálogo, hay allí un acuerdo base, que son los acuerdos de Oslo, de principio de la década del 90, que han servido de sustento a las conversaciones entre el Estado de Israel y los palestinos. Joe Biden está por esa estrategia, ha llamado a no escalar el conflicto, y está haciendo todo lo posible porque esto se localice y se retomen las negociaciones. A lo mejor le voy a pedir un ejercicio muy grueso, profesor, pero lo voy a hacer igual. Si tuviéramos que entregar tres o cuatro claves para que la gente en su casa entienda, digamos, por qué se produce este conflicto, es un conflicto religioso, es un conflicto económico, es un conflicto de la cual la ONU, principal responsable, digamos, o los países que estaban detrás de ese acuerdo de la ONU, finalmente no hacen nada. La ONU no está jugando un rol, yo no veo que jueguen un rol, digamos, por lo menos públicamente, no lo veo. Pero, ¿cuáles son las claves, diría usted, de este conflicto, a modo resumen, profesor? Mira, lo primero, la ONU, responder con un dicho. La ONU será lo que sus integrantes quieran que sea. Ok, está clarito. Y allí, evidentemente, va a depender de los grandes, pero el organismo será lo que sus integrantes quieran. Si hay una voluntad para tomar decisiones, se va a hacer. Si el Consejo de Seguridad quiere reaccionar, lo va a hacer. Pero para que entiendan los telespectadores, dentro del Consejo de Seguridad hay cinco estados que tienen poder de veto. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China, no es cierto, y Rusia. Y basta con que uno de ellos diga que no, ya si una resolución X queda en nada. O una intervención, o un llamado, no es cierto, a separar fuerzas, queda en nada. Y sistemáticamente Estados Unidos ha vetado cualquier resolución contra Israel, así como Rusia lo ha hecho en su momento con Siria, o con los temas palestinos. Dicho eso, yo te podría resumir en una, sin ser simplista, ¿no es cierto? Te podría resumir en un planteamiento la clave del conflicto. Aquí hay dos pueblos que se disputan el 100% de un mismo territorio. Tan simple y tan potente y tan impresionante como eso. Si tú hablas con un palestino histórico y te dices cuál es su territorio, te lo va a dibujar derechamente y el dibujo calza perfectamente con el actual Estado de Israel. Si tú le preguntas a un israelí, ciudadano de Israel, ¿no es cierto? No un judío que puede haber aquí en Chile o en Argentina, un israelí, e incluso un judío en cualquier parte del mundo, y le señalas cuál es su territorio, te va a señalar el mismo territorio. Ese territorio, ¿no es cierto? Fue dividido por la ONU en un intento por llegar a una solución en 1947. Y estableció que iba a haber un territorio palestino, y uno para los judíos, ¿no es cierto? Después Estado de Israel. Y declaró, y este tema hay que conservarlo también muy en primera línea, Hugo declaró que la zona de Jerusalén era zona internacional, con un estatuto especial, que no iba a ser para ninguna de las dos partes. En sistemáticos conflictos, Israel avanzó sobre la zona palestina, la ocupó completamente, y la guerra de los seis días terminó por ocupar el sector oriental de Jerusalén. Con los acuerdos de Oslo, ya aludidos, ¿no es cierto? A principios de los 90, Israel se allana a retirarse de la franja de Gaza, que es una de las zonas protagonistas del conflicto en este momento, entrega Gaza en autonomía a los palestinos, retira a todos sus colonos del sector, y allí se instala, ¿no es cierto?, una zona territorial que iba a ser de base para el futuro Estado palestino. Y además, el otro sector donde está Jerusalén, que es Cicordania, también con ciertos niveles de autonomía para los palestinos. Pero, esto que comenzó muy bien, rápidamente sufre traspiés, la propia causa palestina se divide, los grupos más moderados, ¿no es cierto?, dirigidos por el actual presidente, rompen, o un sector, ¿no es cierto?, más radical rompe con él, el grupo Hamas, que es el que lidera todo este proceso, y ese grupo finalmente logra ganar las elecciones en Gaza. Y prácticamente desde el 2007, ellos gobiernan Gaza. Así como la Autoridad Nacional Palestina, que dirige el presidente Abbas, está en Cicordania, el otro sector territorial palestino. Por lo tanto, no hay cohesión entre los palestinos, Israel ha jugado muy hábilmente entre los dos sectores, y la resistencia, los ataques, provienen de la zona de Gaza, el sector controlado por los sectores radicales palestinos, los sectores más radicales del Islam. Allí está localizado el conflicto. Y evidentemente es una confrontación absolutamente asimétrica. Gaza es una de las zonas más densamente pobladas del mundo, con niveles de carencia formidables, pero aún así, ¿no es cierto?, los palestinos lanzan ataques como los que hemos visto en los últimos días, y que tanto impresionan, Israel responde con todas las capacidades que tiene a su alcance. Un problema que evidentemente no... imposible, digamos, vaya a tener solución a corto plazo. Es un problema capaz con el que tengamos que acostumbrarnos a vivir un poco. Para terminar, profesor, problema sin solución. Por el momento, sin solución, insisto, dos pueblos que disputan el mismo territorio, ya hay ciertas bases de asentamiento, pero te voy a dejar planteado otro problema. Los dos territorios donde hay mayoría palestina están desconectados. Hay una diferencia de 30 kilómetros aproximadamente entre Gaza y Cicordania. y la complicación mayor apunta a que los dos pueblos señalan que su futura capital, ¿no es cierto?, en el caso de los palestinos, es Jerusalén. Y el Estado de Israel ha señalado que su capital es Jerusalén. Y las confrontaciones de los últimos días han comenzado en ese sector, por distintas motivaciones, de provisiones de casa, ¿no es cierto?, visita de lugares sagrados, que conviven lugares sagrados. Entonces, el tema es muy complicado, lo vamos a tener por mucho tiempo, así como lo hemos tenido prácticamente desde la época en que los romanos, ¿no es cierto?, generaron la diáspora del pueblo judío y los dispersaron por el resto del mundo conocido. Así que esto que lleva más de 2.000 años, evidentemente no lo vamos a ver solucionado en los próximos 20 o 30 años. Muy bien, agradezco al profesor Víctor Hugo García, profesor de Historia aquí de la Universidad de Concepción, por esta gentileza que ha tenido en conversar con nosotros y arrojar luz sobre este conflicto que de pronto, para la gente común y corriente, digamos, es tan lejano, pero cuyas consecuencias pueden en algún minuto tocarnos, en algún minuto pueden tocarnos. Muchas gracias, profesor García. Encantado, Hugo, siempre un placer y a disposición, por supuesto, para ATV. Que esté muy bien, muchas gracias. Igualmente, una gracias.